Por fin ha llegado el 28 de febrero, el día que todos hemos estado esperando. En esta fecha tan especial queremos enviarle un saludo y un abrazo a toda la familia santafereña. Y les aseguramos que haremos todo lo posible por traerles muchas alegrías. ¡Feliz cumpleaños Santa Fe! ¡Vamos León! ¡Feliz cumpleaños de hoy! ¡Vamos León! ¡Feliz cumpleaños de hoy! ¡Vamos León!